Dos de los proyectos presentados la semana pasada, los dos están dirigidos al Ministerio de Salud de la provincia en base a dos problemáticas que se han venido dando o ocurriendo aquí en nuestro departamento la última semana. La primera es una nota por parte de la provincia informando a todos los centros de salud, tanto provinciales como municipales y hospitales públicos, la reducción de la leche que se entrega a las mamás con hijos de entre seis meses y dos años de vida. Este plan es el Plan Materno Infantil, un plan que se venía instrumentando desde la Nación de hace años, donde a través de la Organización Mundial de la Salud, donde corrobora la importancia de la entrega y el consumo de leche, no solamente la leche materna, sino el complemento de la leche fortificada, como así también esta leche que se entrega va para la mamá y la importancia que en este periodo de vida es primordial y fundamental para el desarrollo y crecimiento de los niños, se le entregaba hasta hace 10 días dos kilos por niño y en época invernal se incrementaba a cuatro kilos. La nota que llegó con gran sorpresa fue de que se reducía a un kilo por niño. E incluso también hay que aclarar que aquellos niños que tenían bajo peso o problemas nutricional, se le entregaba tres kilos y se le duplicaba. Ahora todo esto se ha visto reducido significativamente. Entonces a través de este proyecto nosotros queremos que se haga eco, la comunidad que conozca la problemática, sabiendo que quienes se benefician de esta leche son mujeres que no cuentan con obra social y que esta situación que se está viviendo en estos últimos meses es en el país totalmente desfavorable para la economía familiar se vería aún más perjudicada, siendo que esto se tiene que reemplazar haciendo una compra personal. Por otro lado, también nos vimos sorprendidos que ya en el norte de la provincia, en el Hospital Lago Mayore, ya no se recibe ningún tipo de paciente que tenga obra social. Es decir, lo derivan a los hospitales privados. Esta situación nosotros nos vimos realmente preocupados porque de darse esta misma situación aquí en nuestro departamento de que en el Hospital Chestakov no se reciba ningún tipo de paciente que tenga obra social, por ejemplo, en el caso de pediatría, aquellas que somos mamás y tenemos algún inconveniente un fin de semana, las clínicas privadas de nuestro departamento no cuentan con pediatría en cuanto a su guardia pediátrica. Entonces nos preguntamos que qué ocurriría en caso de asistir a un hospital público y que no nos quieran atender. Esta situación, la verdad, que es lamentable, preocupante, que un hospital público tenga que rechazar pacientes cuando hasta el momento los atendía y después el mismo hospital se encargaba de cobrar esa orden a la obra social. Es decir, que no había ningún tipo de pérdida. Se recuperaba porque la obra social se responsabilizaba en el pago de los pacientes que cuentan con obra social particular. La verdad que tanto los dos proyectos que presentamos es de preocupación porque afecta a un sector muy vulnerable de la comunidad y estamos hablando nada más ni nada menos que la salud de los mendocinos y de los sanrafelinos.